¡Gloria a Dios! 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 Ok, vamos a la lección, vamos a la palabra del Señor, ubique su Biblia por favor, tenga su Biblia abierta, cielito, abran sus Biblias, cielote ustedes que están en casa, vamos. Llegó el momento de estudiar las sagradas escrituras, la palabra del Señor, la palabra que es una lámpara que alumbra el camino del ser humano. Vamos a Filipenses capítulo 4, nos corresponde hoy el capítulo 4 de Filipenses y vamos a hacer un estudio bíblico acá con ustedes para que ustedes disfruten, para que ustedes oigan la explicación de la palabra del Señor en el doctor Puertas, en cada uno de los ministros que estamos aquí a su alrededor. Vamos, Filipenses capítulo 4, estudiemos desde el versículo 6 hasta el 20 y para eso tenemos al pastor y amigo Henry Aldana, quien nos va a dar lectura a la palabra del Señor. Adelante pastor Henry. Gracias pastor Juan, dice así la santa palabra del Señor. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús, por lo demás hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba insolícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejémoslo hasta allí, oremos al Señor, acompáñame en esta oración. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre porque nos permite, Señor, leer estos textos sagrados de tu palabra, las cuales van a sustentar nuestros corazones y nuestro espíritu, nuestra alma, recordando tu palabra que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usa, señores, la enseñanza a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, y a todos los que van a estar aquí exponiendo tu palabra, que se abran nuestros corazones, las semillas se implantan en nuestra vida para un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Bendice a los televidentes, radio oyentes, a los que están en el cielito y a los que están en el cielote. Gracias, Señor, porque tú respondes mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Versículo 6, diga conmigo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y hay una solución para no estar afanoso, cuando hay tantas cosas que podrían afanarnos. Imagínense cuánto trabajo tiene un pastor, cuánto trabajo tiene un evangelista, una persona que está levantando una obra. Mi cuñado viene de Guatemala, años y años allá, comenzando de cero, de la nada, de la nada, de la nada. Y allí, amados hermanos, comenzar un trabajo no es fácil, amados hermanos. Es más fácil comprar pescado que ir a pescar. Sí, Señor. Por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor. Ah, pero nos da el camino para no afanarnos, dice. Si no, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración y luego, con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, si no, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, vuestras oraciones, pero con acción de gracia. Eso significa que cuando yo estoy pidiéndole a Dios algo, yo debo creer que ya el Señor me oyó y que ya viene en camino la respuesta. ¿Cuánto tiempo va a tardar? El tiempo necesario para que yo esté preparado para disfrutar esa bendición. Imagínense que mi hijo me pide un carro y que mi hijo todavía no tiene la edad de manejar, pero él quiere manejar y él quiere que yo le dé la llave y el muchacho lo que tiene son 10 años, tiene 9 años, 8 años, 7, pero es que yo también puedo. Bueno, tú puedes, pero no debes porque todavía no te corresponde. Papá, pero cuando yo esté grande, ¿usted me va a prestar la llave, me va a dejar manejar? Sí, bastante, pero todo tiene su tiempo, por ahora no puede. Así nos trata Dios a nosotros. Él sabe exactamente cuándo podemos y cuándo no debemos. Por eso dice la Escritura, por nada, oiga bien, por nada estéis afanosos. Hay gente que se afana tanto por la obra del Señor que a veces se olvida del Señor, de la obra. Está tan afanado por el crecimiento de la iglesia. No, es que yo quiero que mi radio sea la más potente de aquí, de la ciudad. Yo quiero tener la mejor programación, necesito un personal idóneo, yo necesito los mejores instrumentos musicales, yo quiero el mejor local, voy a tumbar esta casa de oración para hacer una más grande. Una vez encontré un pastor allá en Barquisimeto y me dijo, hermano, yo quiero que usted me dé un consejo. ¿Cuál es el consejo? Dice, hermano, mire, ya estamos listos, vamos a tumbar esta casa de oración. ¿Y por qué la va a tumbar? No, 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 hermano, es que ya no cabe la gente, vamos a hacer una más grande. Le dije, pero chicos, estás loco, Le dije, ¿cómo vas a tumbar la casa de Dios? Si eso se hizo con el dinero de Dios, eso lo hicieron las manos santas de los hijos de Dios. ¿Por qué no levantas otra central más allá y otra más allá y otra más allá y otra? Tú no puedes levantar un local donde quepa toda la ciudad. A veces se nos meten pensamientos, amados hermanos, que no son los mejores. Nos afanamos por el crecimiento, para tener una iglesia grande, grande, grande. Yo quiero que mi iglesia sea, yo le pedí a Dios que me diera un templón. Cuando estábamos aquí comenzando la obra, yo le dije, Señor, yo quiero que Tú me dejes un templón. Y yo pensaba que el templón sería aquí, amados hermanos, en el cerro. Y yo pasaba noches meditando, bueno, ¿cómo haré, Dios mío? ¿Será que el púlpito está arriba? No, 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 mejor las gradas arriba y yo aquí abajo. Y cada razonamiento el Señor me lo tumbaba contra el suelo. Me decía, y cuando el Espíritu Santo tome la gente y se venga esa gente empelotado, te van a caer encima. Ah, no, Señor, entonces me pongo. Pero yo le pedí al Señor que me diera un templón. Señor, yo quiero un templón. Hermano, el templón fue que el Señor me sacó de aquí y me llevó por toda Venezuela. Señor, y el templón me llevó por toda Sudamérica y estuve tres años dando vuelta en Sudamérica fundando la obra. Señor, el templón me agarró y me llevó por Centroamérica, me llevó a Europa, me llevó a Asia. Señor, y el templón. Me dijo, chico, el templón es ese. Te saqué de ahí de esa manía que tenía del templón. No es que ya con el templón ahora estamos dando vuelta en toda la tierra. Gloria a Dios. Con los matutinos, con la radio, con la televisión. Ya se me acabó la manía del templón. Ya no le sigo pidiendo a Dios el templón. El Señor me hizo entender, hermanos queridos, que en lugar de un templón, un templo grande donde quepan 20 mil personas. En lugar de eso, que hay tanta incomodidad donde el pastor no conoce las ovejas. Un pastor no puede conocer las ovejas donde hay dos mil personas, cuatro mil, cinco mil, diez mil personas. Nos afanamos a veces y vendría siendo como un espíritu del ego. Oh, cuando yo tenga la congregación más grande. ¿Sabe lo que está diciendo Paul Young y yo en este tiempo? El hombre que llegó a tener una congregación de un millón de personas. Ahora está diciendo, creo que al final la evangelización va a ser por internet. Porque en internet la gente está en su casa cómodamente, recibiendo la palabra, participando. Puede andar ahí descalzo, puede andar en ropa íntima. Está ahí en su casa recibiendo la palabra, está en el baño y está recibiendo la palabra de Dios. Le hicieron una entrevista a nuestro hermano Billy Graham. Y le preguntaron al hermano Billy Graham, quizás sea su última entrevista. Hermano, si usted tuviera que comenzar de nuevo, hay algo que usted corregiría en su ministerio. Y él dijo, sí, viajaría menos. Estaría más tiempo en la presencia de Dios. E invertiría todos mis recursos para predicar a través de los medios, a través del internet. El internet es lo más económico que hay. Nosotros desde aquí estamos saliendo para los cinco continentes. Hoy ustedes están dando vuelta en todo el mundo. Y no estamos pagando satélites, no estamos pagando nada. Estamos de lo más tranquilos. Aquí en Guanare, donde no llegan los aviones, está saliendo la palabra de Dios. ¿Para dónde, hermano Henry? Para toda la tierra. Que toda la gloria sea para el Señor. Señor día conmigo, por nada, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando usted esté orando a Dios, comience a darle gracias. Gracias, Señor, porque sé que ya me has oído. Y que en su momento me vas a responder conforme a tu voluntad. A lo mejor para mí, lo mejor para mí, Señor. Ya tú me oíste y me vas a responder. La Biblia dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras que aún hablan. Yo habré oído. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, lo más importante después de la salvación es la paz del Señor. Por eso, cuando Jesucristo se fue al cielo, no nos dejó su manto ensangrentado, no nos dejó un anillo, no nos dejó una varita mágica como la vara de Moisés. No, cuando se iba para el cielo, no nos dejó el más grande de todos los regalos después de la salvación. Diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz de papel, una paz de compromiso humano, donde están firmando convenios de paz, mis amados hermanos, y están comprando aviones más rápidos, más modernos, más destructivos. Están firmando tratados de paz y están preparándose para la guerra. Pero la paz que nos da el Señor es una paz en el alma, es una paz verdadera. Fue la paz que Él demostró en medio de la tormenta cuando Él dormía, tranquilamente dormía en medio de aquella tormenta en el mar de Galilea. Y los discípulos, después de agotar todos sus recursos, la experiencia no fue suficiente y lo despertaron. Señor, 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 no tienes cuidado de nosotros, no ves que perecemos, Señor. Y el Señor se levantó con toda paciencia, reprendió los vientos, le dijo al mar, engudece y hubo bonanza. El mar se quedó como dormido. Entonces, el Señor les preguntó a ellos, diga conmigo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? A veces ponemos la fe, mis amados hermanos, en nuestros recursos, en títulos, en dinero, en amigos, en los medios. Ponemos la fe en cosas materiales. ¿Dónde está vuestra? Ellos debían tener la fe cifrada en Jesucristo. Y saber que aunque el mar estaba embravecido, Jesucristo no se iba a dejar ahogar por las olas marinas. Jesucristo sabe cuándo va a poner las cosas en orden. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, oiga esto, aquí está escribiendo, amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando ya está bien experimentado. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Puede ser que a usted se le olviden los todos, 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 todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre. Puede ser que se le olviden ese orden de los todos, pero a usted no se le va a olvidar nunca todo lo que es de buen nombre. Si usted tiene una buena esposa, esa esposa es una mujer idónea, piensa en el Señor que le regaló esa esposa idónea, esa ayuda tan especial. Piensa en el Padre, piensa en el Hijo, piensa en el Espíritu Santo, piensa en las cosas positivas. ¿Por qué vive la gente estresada? Porque siempre está pensando en la parte negativa. Se dice que pusieron un vaso de agua por la mitad, pusieron un vaso de agua por la mitad en una universidad y el profesor, el examen que hizo era para ver la apreciación de sus alumnos. Y le dio una hoja en blanco a cada uno y le dijo, describa lo que usted ve allí, lo que le llama la atención. Hermanos, si habían 20 alumnos, 19 pusieron. Yo veo, yo veo, yo veo un vaso vacío, un vaso vacío que no está lleno. Veían lo que faltaba, pero había uno allí, amados hermanos, avispadito, así como el cielito. ¿Estás ahí, cielito? Amén. Él dijo, yo veo la misericordia de Dios, medio vaso de agua para algún sediento. Estaba viendo lo que había, mientras que los demás veían lo que faltaba. Él estaba viendo lo que Dios les había dado en ese momento. A veces nos olvidamos de cuántas cosas grandes nos ha dado el Señor. Tenemos tantas riquezas encima. ¿Venderías tus ojos, hermano Levi? ¿Venderías tus ojos por un millón de dólares? Jamás, mi pastor, jamás vendería ni por todo el dinero del mundo. ¿Venderías la lengua por 100 millones de dólares? Jamás, nunca la vendería. ¿Venderías tu corazón? ¿Lo cambiarías por un corazón de goma para ponérselo a un multimillonario? ¿Venderías tu corazón por 100 millones de dólares? No lo vendería jamás, mi pastor, lo vendería. Son cosas que tenemos encima y a veces no las valoramos. Y estamos pensando siempre en lo que falta, en lo que falta. Y no damos gracia por lo que ya tenemos. Se dice que la gente, la gente que está al frente de una empresa, se angustia más por lo que falta por hacer, en lugar de deleitarse por lo que ya ha logrado. Y que al final del día, el hombre se va, tiene el escritorio lleno de papeles, de notas, cosas pendientes. Pero alaba a Dios por lo que te ha dado, alaba a Dios por lo que ya tienes en la mano. Amén. Cuando yo me ha tocado pues ir a fundar la obra en cualquier parte, hermano, yo doy gracias al Señor por el primero que se entrega. Y yo llego buscando a uno, a uno, Señor, dame un hijo espiritual, uno. Yo no vengo a que se entregue toda la ciudad. Dame uno, Señor, que sea mejor que yo, que te sirva con más amor, con más esfuerzo. Dame uno, Señor, que gane más almas que yo. Dame uno, uno, uno. Yo voy buscando uno. Pero ¿sabe por qué? Porque diez se escribe con uno, cien se escribe con uno, mil se escribe con uno, un millón se escribe con uno. ¿Cuántos hombres hizo Dios con sus manos? Uno solo. ¿Y cuántos hombres hay hoy en día? Millones. Dios hizo uno. ¿Cuántos hacemos nosotros? Yo tengo diecisiete muchachos. Y los que faltan. Y los que faltan, dice mi olfa. De manera, amados hermanos, que no se esfuerce por cambiar al mundo. Usted no va a cambiar al mundo. Si Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, no cambió al mundo, ¿quién soy yo para cambiar al mundo? Yo no puedo cambiar al mundo. ¿Puedo cambiarme a mí mismo con la ayuda del Señor? Amén. Dejar de estarle pidiendo al Señor un templón. Yo tengo que cambiar el disco. Y en lugar de estar pensando en un templón grande. Bueno, ya no pienso en el templón. Ahora me gozo por cada uno de los que han llegado a los pies de Jesucristo. Aleluya, así es. Y el último versículo dice, diga conmigo, Lo que aprendisteis, lo que aprendisteis, y recibisteis, y recibisteis, oísteis, y oísteis, y visteis en mí. ¿Qué dice? Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Él le está diciendo a sus hijos espirituales, hoy me lo está diciendo a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Lo que ustedes vieron en mí, lo que aprendieron de mí, lo que oyeron de mí, hagan eso. Si ustedes hacen eso, ah, caramba, mire cuál va a ser el final. El Dios de paz. Dice, el Dios de paz estará con vosotros. Yo creo que el apóstol Pablo aprendió a descansar en el Señor. Cuando le dieron aquella tremenda paliza, le reventaron por dos lados, bañado en sangre, amarrado en el cepo, con unas cadenas grandes, con los pies abiertos, como una equi, los brazos estirados, acostado en el suelo, bañado en sangre, junto con un joven llamado Sila. A la medianoche, oraban, cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Hermano, qué tremendo ejemplo nos dio el apóstol Pablo. Cuando él dice, todo lo que ustedes vieron, lo que oyeron, lo que ustedes aprendieron de mí, háganlo ustedes también. Pero es una persona con autoridad, es una persona con moral. Permita Dios que cada uno de nosotros, amados hermanos, al final del camino pueda decirle a sus hijos, lo que viste en mí, mi Juan. Lo que oíste de mí, luz del mundo. Lo que aprendiste de mí, hermano en Cristo. Hazlo tú también. La Biblia dice, bástale al discípulo. Ser como su maestro. Cuánto he deseado. Toda mi vida soñaba comparecerme a mi padre. Mi padre no era un gran evangelista, un gran elocuente, un gran pastor. No, él era un pastor humilde, pero ganaba almas para Cristo. Aleluya. Él no tenía una gran elocuencia, lo que llama la gente el verbo. No tenía un gran verbo, pero ganaba almas para Cristo. Donde quiera que mi padre veía un borracho, lo recogía. Donde veía un enfermo, se lo llevaba. No habían drogadictos todavía. Borrachitos, sí. Él cargaba con los borrachitos, cargaba con la gente enferma. Se los llevaba a la casa, los tenía como hijos de él. Le daba su ropa, le daba su chinchorro, le daba. Mire, cualquier cosa lo ponía en la buena. Y de ahí salieron obreros, salieron pastores, salieron maestros de la Biblia. Hombres que hoy están en gran honra. Se fueron de Venezuela, están en los Estados Unidos. Hombres que conocieron al Señor Jesucristo a través del ministerio sencillo de mi padre. Siempre he soñado con parecerme a mi padre. Señor, permíteme el privilegio de parecerme a mi padre. Conviérteme en un ganador de alma. No pretendo convertir al mundo. Señor, que cada día se entregue uno, uno, uno. Y que ese uno sea mejor que yo. Esto te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén y gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! Muy bien. Muy bien, la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia en Filipo. Me corresponde el versículo 10 que dice, En gran manera me gocé en el Señor de que al fin hay, habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba y solicitos, pero o faltaba la oportunidad. En este versículo podemos aprender algo importante de la personalidad de nuestro hermano Pablo. Y es la manera como él expresaba su gozo. Si era un gozo vacía, pasible. Él comienza diciendo, en gran manera, en gran manera me gocé. O sea que nuestro hermano Pablo era como nosotros, era pentecostal, era como nosotros, gritón. Cuando estaba una alegría grande, en gran manera, él demostraba su gozo y su alegría. Por eso le dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hagáis revivido vuestro cuidado de mí. Me gozo en gran manera que lo que yo hice, el trabajo que yo hice, yo veo ahora la recompensa, porque vosotros habéis revivido el cuidado para conmigo. Recuerde que la vida de Pablo no fue fácil. En Corinto tuvo que trabajar y le decía, y la iglesia murmuraba de Pablo y le decía, ¿cómo es posible, Pablo, que tú vivas de las ofrendas, que tú vivas de nosotros? Y Pablo nunca le dio ese gusto a la iglesia de Corinto. María dijo, le dijo, yo más bien con mis manos he trabajado. Pero qué vergüenza que aparezca en Corinto esa iglesia que fue mezquina con el hombre de Dios, que lo dio todo y que tenga que aparecer su testimonio como gente mezquina para ayudar al siervo del Señor. Pero esta gente de Filipo está demostrando, ha revivido ese gozo, esa alegría de ser una ayuda para el pastor, para ser una ayuda para con Pablo. Ese gozo, esa alegría de ayudar, como dice la Biblia, que las ovejas son para nuestro cuidado, para nuestra manutención. Él se llenó de alegría y dice, de lo cual estaba insolícito, pero faltaba la oportunidad. Yo sé, Filipense, que ustedes estaban preocupados por mí, porque yo ando de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Y ahora que me encuentro aquí, en esta cárcel, aquí escribiéndole esta carta, ustedes se han preocupado por mí. Están atentos a lo que a mí me han, lo que he necesitado. Ustedes me he gozado mucho, porque a él le trajeron una ofrenda, una ofrenda agradable, de olor fragrante, dice Pablo, al trabajo que él estaba haciendo. Porque nos llama la atención a nosotros como oveja, vamos a llamarlo así, como oveja, el cuidado que debemos de tener para con nuestro pastor. La Biblia dice, reconocer a los que os presiden en el Señor. A veces pasa todo un año, y no es porque andamos buscando dádivas, y una iglesia o una oveja no es capaz de acercarse a su pastor y decirle, pastor, tome este lápiz, pastor, tome esto. No, no. Esta iglesia de Filipo nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que revivir esa bendición, de lo que es compartir, de cubrir las necesidades de aquel pastor, de aquel obrero que está al servicio del Señor. Y Pablo se gozó en gran manera. ¿Cómo lo bendiría Pablo? Dios bendiga a mi gente en Filipo. Dios bendiga al carcelero, porque seguro que el carcelero le mandó una buena ofrenda. Como él trabajaba, y por causa de Pablo, que no huyó junto con los presos, él tenía su trabajo, había conservado su trabajo. Y cuando recogieron aquella buena ofrenda para Pablo, que estaba preso, estoy seguro que fue uno de los primeros, también lida, bendecida y agradecida, dijo, yo voy a colaborar con mi pastor, mi hermano Pablo, que está preso, para que compre una hojilla o una navaja, para que se afeite, para que se... Todas las cosas que necesitaba, para que él tenga tinta, para mandar las cartas, para que le escriba a Corinto. Pablo estaba alegre. Qué bueno cuando un pastor ve que su trabajo no es en vano, que ve que la iglesia ha aprendido, así como Cristo, que es más bienaventurado dar que recibir, a dar lo mejor, porque lo mejor que había en el cielo era Cristo, y Dios nos los entregó a cada uno de nosotros. Él dio lo mejor. Luego Pablo les dice, no lo digo porque tengo escasez. No le estoy contando esto porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme. Qué bueno cuando Pablo vive contento. Pero cómo vive contento. La paz, la tranquilidad que tenía Pablo. Cualquiera que sea mi situación. Porque es muy fácil estar feliz cuando la nevera está full. Es muy fácil estar feliz cuando usted tiene un buen trabajo. Cobra sus estatis que le dan bono. Y usted vive económicamente solvente. Es muy fácil. Pero Pablo aprendió lo que debemos nosotros aprender. A vivir cualquiera que sea nuestra situación. Porque entendemos que Cristo es nuestro todo. He aprendido a contentarme. Cuando lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. No es que lo sabía él. Lo aprendió a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situación puede estar viviendo usted hoy? Cuando la situación difícil se alegra. La Biblia dice, está siempre gozoso. Mi Dios puede suplir a todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y si no tenemos abundancia, es que quizás nosotros no somos los que acostumbramos a dar. Los que acostumbramos a sembrar. Recuerde que hay que sembrar para que la semilla, ese sea algún árbol y podamos disfrutar de esos beneficios. Debemos de aprender como la iglesia de Filipo. A ayudar, ayudar a la obra del Señor. Oiga lo que dice Pablo en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en abundancia y también he aprendido a andar en escasez. La pasión de Pablo era Cristo. Hay un salmista que dice, Señor, no me des riqueza, porque no vaya a ser que si tú me des riqueza, yo me olvide de ti. Señor, tampoco me des pobreza, no vaya a ser que mi pobreza me olvide de ti. Esa no es la oración de un creyente. El creyente debe aprender, tenga mucho, tenga poco, yo sé vivir feliz. Porque la paz que Cristo me ha dado, sobrepasa todo entendimiento. Cuando se fue al cielo, Él nos dejó, fue la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y con eso nosotros somos felices, porque vivimos en la paz del Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Hay iglesias que llegan y le dicen a la gente, si usted no profera, usted está en pecado. Porque el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo, lo tiene abundancia. Pero Pablo pasó todas las necesidades. Cristo también, cuando Judas le robaba el dinero, tuvo que hacer un milagro. ¿Por qué? Porque se le presentan necesidades. Porque allí es donde nosotros aprendemos a conocer al Señor. Suponga que usted hoy en la mañana está en su casa y usted no consigue nada que cocinar. Usted está preocupado, pues haga, ponga la cocina allí, haga una oración. Tírele piedra. Y el Señor puede ser que las piedras se conviertan en pan, porque está en la Biblia. Yo haré que estas piedras se conviertan en pan. Haga una oración, Señor. No, tú puedes hacerlo, porque tenemos un Dios que nos da paz. No nos amargamos, ni nos ponemos depresivos, estresados. ¿Ay, qué voy a buscar? No, aprendemos. Si no hay, ayunamos, pero algo tenemos que hacer. Tenemos que llenar nuestra vida. Es de la presencia de Cristo. Cristo en nosotros para todo lo que se nos presenta. Está viviendo Cristo en su corazón. Si está Cristo viviendo en su corazón, allá los problemas. No le diga a ese problema, qué gran problema tengo. Dígale a ese problema, qué gran Dios poderoso tengo, que me ayudará a seguir adelante. Dios le bendiga. ¡Bien! Dice el 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Aquí yo quiero seguir con esa enseñanza que trae nuestro hermano Puerta, nuestro hermano Henry, nuestro hermano Juan. Y una de las cosas que dice que en gran manera se gozó. Pero, ¿por qué se gozó? Porque dice que ha revivido su amor para ayudarlo a él. Cuando habla de revivido, me entiendo que es una circunstancia, sepa, cuando algo está muerto, pero que ha vuelto a revivir. Y Pablo se había contentado y se había ganado gozo porque a veces se habían olvidado, pero habían vuelto a revivir. Y este revivimiento no era cualquiera porque se había mantenido y se había sostenido. Él dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjense qué importante cuando el pueblo se da cuenta de las necesidades que hay en los ministros y en los ministerios. Cuando el pueblo se da cuenta, tiene beneficio, tiene bendición en gran manera. Mira, hoy nosotros pues nos podemos dar cuenta que este ministerio se ha extendido de una manera bien grande. Y me refiero a donde estamos, en el Ministerio Luz del Mundo. ¿Pero por qué? Por la sencillez de que muchos se han dado cuenta de las necesidades y lo hacen dos veces al año, como son las ofrendas misioneras en el mes de julio y en el mes de diciembre, sin murmuración, con espontaneidad y aún más allá en el nombre del Señor. Como ejemplo tenemos la misión 5, donde me congrego y mi pastor es el hermano Juan. ¿Por qué lo digo? Por la sencilla razón de que es una iglesia prosperada. Y fíjense lo que ha hecho Dios a través de mi hermano Juan y el trabajo con estos conciertos. ¿Por qué? Porque es una iglesia dadivosa y las iglesias dadivosas Dios las sostiene y las ayuda. Versículo 17, no que busque dadiva, sino que buscamos fruto que abunde en vuestra cuenta. Para concluirle, quiero decir que nosotros no estamos buscando dadiva. El doctor Puerta siempre nos ha enseñado que nosotros no debemos estar pidiendo, pero sí le debo decir una cosa. Antes de usted estar mandando ofrenda por allí a alguien que no le ha sembrado, a usted le corresponde dar la ofrenda, ¿a quién le ha sembrado? Porque si alguno ha sembrado en este trabajo, en esta extensión del reino, ha sido esta obra con su dirigente como es el doctor Puerta y todo lo que estamos trabajando con él. Pero, ¿qué es lo que él quiere? ¿Y qué es lo que dice la palabra aquí? Bueno, que llevemos fruto. Hoy por hoy, esta palabra se está escuchando que la gente de Filipense, los de Tesalónica, han sido dadivosos y esto se tiene como qué, como testimonio. ¿Y por qué se tiene como testimonio? Porque ellos dieron un testimonio de que ofrendaba, un testimonio de dadivosos. ¿Cómo está el testimonio contigo? ¿Tú tienes testimonio de que estás ayudando a la extensión del reino? ¿Usted tiene testimonio de que está ayudando al necesitado? Bueno, si usted tiene ese testimonio, sepa que Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. ¿Por qué de una manera extraordinaria? Porque Dios no se queda con lo que usted da y Dios le va a bendecir de una manera prosperada de verdad. Así que le insto que usted siga siendo dadivosos y siga extendiendo el rey de Dios, ayudando al necesitado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios!